Estoy guapo niña. No, eres feo. Estamos aquí con ya saben quién. Siempre llevan los Spandermans en la Steinle y bueno, aquí está con el mejor producto según Pikachu de la temporada. Luego de Cibernetic Horizon, acá hay que recalcar. Cibernetic Horizon es muy más sobre, pero tenemos ahora las reimpresiones de la última era de Yubi que viene acá, lo mejor de este año, Overload, Firewall, Evening Match, la era 2017-2018. Estamos acá con Carmelo, que va a empezar a jugar, el integrante del team. Vamos a ver qué sale, aquí está. Cuchillo. Cuchillo San. ¿Cómo se llama? Patentado. 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 Para darle ahí un... Por acá ahí abrieron, salió un Firewall. Le salió ese. O sea, la lata, la lata me gusta. Mira, mira sus colorinas. Estaba acá, mira sus bordeados. Abre, 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 abre. ¿Y en español o en inglés? En español, en inglés. En inglés. Casi se entunga como Luciano. En inglés, en inglés. Cristo Luciano. Luciano es un pana de Cali ahí, puro en mi... extranjero aquí. Tú vienes más. Bueno, vienen 3 Mega Packs, donde pueden venir todas las reimpresiones. A ver, tú mismo. Y viene acá un sobrecito con algunas... Algunas promos. ¿Cuáles tú crees que tienen las mejores promos? Esto, pues. Tenemos acá a Young Speeder, que es una carta exclusiva. Retrae todos los túneles de ahí, de diferentes niveles. Hay unos decks chéveres y también viene el Link Young Connector. ¿Qué pudo hacer con el Stanley? Taba de recalcar. Y bueno, dos más que nos faltaban. Y un Young Collector que sirve para activar trampas. Este hacía OTK con las... ¿Cómo se llama esa huevada que te hace dos ojos por cada magia? Magical Explosion. Te cogías Magical Explosion, bajabas este y ganabas. Había un DFTK. Bueno, a ver si vamos a abrir Mega Packs. Las más caras son Borreload y Evening Match que no están saliendo. Esperamos que salga una. Vamos a ver el primero. El primero empieza por las comunes y de ahí... Vamos a ir recordando un poquillo. Mírala, mírala. Mírala. Un poco lo que fue este formato 2017-2018. Basura. Basura. Esto viene Ultra en Ballad of Legends. Basura. ¿Vis? Mega basura. Oye, el FA es bueno. Un... Una combadreja... De Seeker. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí salió algo. Esperen, esperen. Súper, súper. No, no, todavía. No seas... Tramático. Una marioneta, güey. Ultra. Ultra. Ya, ¿y la secreta? Esto es el mejor deck del año, ¿no? Ya. Güey, para el deck péndulo... Ya, no te ves en los comunes. Pasan la... Ve los dedos de Thanos. Esto yo siempre juego en el Continuo Nacional. Ahora sí. Vamos de ahí con la Super. Power of the Guardians. ¿Qué chuche es esto? Esto es perigüe. Oye, ¿pero qué te viene? ¿Una Ultra o una...? Una Super y una secreta. Y una rara. Y... Comune. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la que te digo. Ya, muévete, muévete. Después, después... Hacemos otro profile. Ya, ya, bueno, ya. Salió esto. Ya. Y... Hay Trunal. Qué rico. Qué rico hay Trunal. Pudo ser la trampa venga mía. Así que no te quedes. Wow, no es... No es mala, no es mala. Sí, pero no es Everymanch. Justicia, justicia. Luciano, si estás viendo esto, justicia. Vamos a abrir el siguiente. Ve otra de las mismas. Call of the Archifind. Ya. Amazonas de Spice. Veo, Gouki, Gouki. Este me faltaba por la base Gouki. Ya vi que salió, pero no les voy a hacer spoiler. Esta huevada. Qué rico. ¿Y secreta? Espérate, espérate. Esto para firmarle a Maki. ¿Quería esto? ¿Por qué quería que le firmemos? ¿Qué es esto? ¿Está acá? En la amazona. Un tigre ahí. Luis. ¡Sincreta, ve! Vale, feo. Y tenemos un Electro Sarayuca. Yo creí que era Electromite. Una Sarayuca. Bueno, Sota. Ahí va Sota recuperada. Sota recuperada. Vamos a la última. Vamos a poder. Ay, al final. Demais. Estaba en 28, 30 latas. Este es lo único que reimprimieron. Así para hacerles verga a los que estaban vendiendo en 30 dólares. Ese es el viejo, ¿verdad? Este es el viejo. Este estaba como 30 dólares. Lo metieron para que no jodan. Ajá, así. Blind, así. Porque no se reimprimió nada más. Qué mal. Qué feo, Konami, que uno guarda las cartas de reimprimión. Toma un pana que guardó chambaras en Guayaquil. Saludos. ¡Vis! Un live stage. Me faltaba para mí. Claro. Me encanta el optimismo. Un test run. Y... Ilumina. Qué rico. Justicia. Justicia. Pero no salió tan... O sea... Más o menos, más o menos. Algo ahí. La sarayuca. Dólar del truné. ¿Cuál diez latas? Sarayuca. Si es cartaza. Bueno, esta es una de las mejores cartas del formato. Que le comenta mi amigo Carmelo. Ganó un ISS en un deck barbacha. Que se llamaba... War Chalice. ¿Quién lo jugaba? Te hace chupar cuatro y regresas tres. Y... O sea, tiene como cinco efectos. Tres veces. Bueno, eso ha sido... El opening de este... Bueno, el team está bien lindo. Como pueden ver... Lo que buscaba principalmente era Burreload. Lastimosamente no salió. Parece que... Incertes música triste aquí. Ya. La cosa es que... Lo único interesante que reprimido fue esto. Por la gente que estaba vendiendo en 30 dólares. Es una carta... Sí la conoces. De Wissima. Sí, sí. Y estaba llegando a 30, 40 dólares. Porque muchos querían jugar a esta baraja. Que salió un nuevo soporte. Lo reprimé. Bueno. Salió un poquillo de cosas, ¿no? Ya. No, Sarayuca medio paga la caja. Y la... Entonces te digo, mejor no te vino esa trampa de la miedo. De hecho, de lo que yo vi en los ratios. Esta es la lata que mejores cosas te vota. O yo en la tarde vi abrir bastantes latas. Y la de Yeye no salía tanta... Por ejemplo, no salía mucho Sarjubuja ni Fireworks. O sea, mejor comprar Yusei. Yusei lo sabe. Un saludo para mi amigo Negrorricha. Yusei lo sabe. Y eso es por hoy. Ya sabes, suscribirse. Dale like. Share. Me gusta. A los dos, tres seguidores que tiene. Y seguiremos haciendo opinas. Gracias. No. Ya quieres llevar... Gracias.